Mociono y he puesto una resolución por escrito con la moción en donde pido básicamente declarar y exaltar el interés del Estado, del Ecuador, a los gamers, a la industria de videojuegos, a los deportes electrónicos, por el gran impacto social, cultural y económico que este tiene. Reconocer a las industrias de videojuegos y los deportes electrónicos como actividades de impacto económico y social que requieren un marco normativo. Declarar el día 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer de las Industrias de Videojuegos y Deportes Electrónicos, entre otras cosas. Exhortar a desarrollar un marco normativo, integrar un comité interinstitucional de la industria de los videojuegos, exhortar al Comité Olímpico Ecuatoriano a desarrollar las condiciones institucionales necesarias para garantizar la participación oficial del Ecuador en las próximas Olimpiadas. Básicamente esto, entre otras cosas, es lo que está en la moción, en la parte resolutiva de la moción que he presentado por escrito a Secretaría. Y aquí, señores asambleístas, en presencia de todos ustedes y del Pleno de la Asamblea Nacional, le voy a entregar a usted, señor Secretario, el proyecto de ley de deportes electrónicos para el reconocimiento y su regulación en el Ecuador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.